En el año de 1982, el mundo quedó impresionado cuando Argentina se enfrentó militarmente contra una de las mayores potencias militares más poderosas del mundo, contra el ejército británico. El conflicto fue conocido como Guerra de las Malvinas o Guerra del Atlántico Sur. El conflicto fue la soberanía de las Islas Malvinas disputadas entre estos dos países. Pero, ¿por qué se llevó a cabo esta guerra entre un país latinoamericano contra un país europeo? En este video veremos por qué inició y cómo se desarrolló en el transcurso de la guerra y qué consecuencias trajo. Las Islas Malvinas es un archipiélago que se encuentra a casi 500 kilómetros de las costas argentinas, pero que son administradas por el Reino Unido, a pesar de que están a miles de kilómetros de distancia. Argentina reclama las islas como suyas, ya que estas fueron invadidas por los ingleses en 1833, donde expulsaron a los pocos argentinos de las islas. A partir de aquí, Argentina fue reclamando las islas pero pacíficamente, pero fue hasta 1982 que la situación entre estos dos países empeoró drásticamente. El 19 de marzo de 1982, 41 trabajadores argentinos izaron la bandera de su país en las Islas Georgias del Sur. Este incidente fue visto por los ingleses como una provocación de guerra. Argentina en ese momento estaba en una situación económica difícil, y aparte, bajo la dictadura militar de Leopoldo Galtieri. Reino Unido igual se encontraba en un momento difícil, había protestas en el país, se tenía planeado bajar mucho el presupuesto en la flota real. La ministra británica Margaret Thatcher tenía una popularidad muy baja, al igual que el presidente argentino. Muchos dicen que el conflicto de las Malvinas fue igual aprovechado para tener aprobación política a sus gobiernos. Por ejemplo, el presidente Leopoldo se dispuso a recuperar las islas, dando un discurso que puso a la gente muy patriota. La recuperación de las islas tenía que ser ahora, por lo que Argentina lanza la Operación Rosario el 2 de abril de 1982, que fue la conquista de las Islas Malvinas y Georgias del Sur, en la que los soldados argentinos retiraron a las autoridades británicas y fueron algunos enviados a Europa. A partir de aquí, se da inicio a la guerra por las Malvinas. El gobierno británico criticó a Margaret Thatcher al ver que no reaccionaba a la situación. Tras pensarlo bien, la ministra Margaret decidió enviar a la flota real británica para retomar el control de las islas, partiendo el 3 de abril de ese año, movilizando dos portaviones, ocho destructores, 15 fracatas, entre otras embarcaciones y equipo militar. La mayor fuerza movilizada desde la Segunda Guerra Mundial se dirigía al archipiélago de las Malvinas. Era obvio la superioridad de los ingleses, pero aún así los argentinos les darían batalla. El apoyo de países en el conflicto de Argentina fue más de político. Por ejemplo, los países que más apoyaban a Argentina fue Perú, incluso con armamento militar, al igual que la Unión Soviética, pero poco. El resto de países latinoamericanos, como México, Venezuela o Bolivia, fue de apoyo político, pero a favor de Argentina. Del bando británico, tenía el apoyo de los Estados Unidos, a pesar de que se mantuvo neutral. Recordemos que en América estaba el TIAR, que era una alianza entre todos los países del continente, en excepción de Canadá. Si un país de otro continente atacaba a uno, todos se irían contra el atacante. Pero Estados Unidos, al parecer, estaba más ligado con los británicos, incluso diciendo que Argentina era el atacante y no el atacado. Igual los ingleses tuvieron el apoyo de Francia y la Unión Europea, que pusieron sanciones a Argentina. Y Chile, su país vecino, apoyó igual a los ingleses. Ya que las relaciones entre Chile y Argentina no estaban muy buenas. Incluso en 1978 casi entran en guerra, por lo que las tensiones entre estos dos países estaban muy altas. Por ejemplo, el apoyo chileno a los ingleses durante la guerra fue más de espionaje, avisándole a los británicos las maniobras que los argentinos hacían cuando salían de las bases militares. Volviendo al conflicto, una vez llegada la flota real a las islas, se vendrían los primeros enfrentamientos. Argentina, enfrentándose a una de las mayores potencias militares del mundo. Ahora veremos cómo se desarrolló el conflicto. A partir del 12 de abril, la Armada Británica hizo un bloqueo naval en las islas. El 25 de abril, los británicos lanzan la operación para Eket, en las islas Georgia del Sur, donde lograron oponerse a la guarnición argentina que estaban en las islas. A partir del 1 de mayo, es donde se vendrían los combates. Al día siguiente, el 2 de mayo, el submarino HMS Conqueror, hunde el buque argentino General Belgrado, pero fue atacado fuera del área de exclusión militar. Este ataque le costó la vida a 323 argentinos, siendo la mayor pérdida de hombres en esa guerra. El 4 de mayo, el destructor británico, el HMS Sheffield, fue atacado por dos cazas argentinos, con unas increíbles maniobras de ataque, logrando asestar un exitoso ataque al barco, falleciendo 21 tripulantes y el barco se hundiría unos días después. Uno de los barcos más importantes y con mejor armamento avanzado fue hundido por cazas argentinos, fue una de las mayores pérdidas para los británicos. En los siguientes días, los ataques británicos se hicieron más duros. El 21 de mayo, la flota británica establece sus operaciones en la bahía de San Carlos, donde se haría un desembarco. El 25 de mayo, fue el día con más pérdidas para los británicos. Cazas argentinos se enfrentan contra la flota británica. El HMS Conventry ya había destruido tres cazas argentinos con su equipo antiaéreo, pero fue atacado por los pilotos argentinos, uno de ellos gritando, viva la patria. El barco fue gravemente dañado y hundido. Otro barco hundido británico fue un buque carguero que llevaba importante equipo militar para la guerra. Los ingleses, al ver que la guerra le estaba costando demasiado caro, muchas pérdidas de soldados, varios barcos importantes dañados y hundidos, por lo que la manera más rápida de acabar el conflicto era de tomar las hielas por tierra. El 29 de mayo se dio el primer combate terrestre entre el ejército de tierra argentino contra los ingleses, en la batalla de la pradea del ganso. Los británicos con mejor armamento tendrían el combate, que sería uno de los combates más sangrientos en la campaña terrestre. Solo en este combate fallecieron 47 argentinos y 145 fueron hechos prisioneros. Del bando británico hubo 19 muertos y 64 heridos. El avance terrestre continuó. El 30 de mayo se dio el ataque al portaaviones británico HMS Invencible. Dos cazas argentinos Superstandard y cuatro aviones A4C Skyhack se preparan para el ataque. Uno de los cazas estándar lleva el último misil Exocet. Después de sobrevolar 50 minutos y de recargar combustible en el aire por aviones C-130 Hércules, se dirigen a atacar al Invencible. Pero en el ataque dos aviones son derribados por el HMS Exeter. En una arriesgada maniobra, el piloto argentino lanza el misil Exocet impactando en la cubierta del barco. Este ataque dejó fuera de combate y su posterior retirada de la guerra al portaaviones británico. El ataque al Invencible fue de vergüenza en los británicos que aún hoy en día no aceptan bien el ataque. Para Argentina fue de orgullo ya que es considerado una de las maniobras aéreas más arriesgadas desde la Segunda Guerra Mundial. El 2 de junio se dio la operación Alcesiras por parte de Argentina. La misión era sabotear poniendo bombas submarinas en la base militar británica en Gibraltar, al lado de España con el fin de hundir a las embarcaciones británicas, pero son descubiertos y fueron detenidos por lo que no se llevó a cabo la operación. El 8 de junio se dio otro gran ataque argentino, el ataque aéreo de Bahía Agradable. Los británicos con sus desembarcos terrestres fueron atacados por la Fuerza Aérea Argentina. El resultado fue de 56 británicos muertos, casi 200 heridos y varias embarcaciones dañadas. Esta derrota británica fue conocida como el día más negro de la flota. Del 11 al 12 de junio se dio otro gran combate terrestre, la Batalla del Monde en Lockdown, uno de los combates más duros de la guerra. Incluso se llevó a luchar a bayoneta, algo raro para una guerra moderna. Tras horas de combate y al siguiente día la victoria fue británica, pero por su sufriría numérica y armamento. En esta batalla se dieron crímenes de guerra de parte de los británicos. Hay registros de británicos que afusilaron a prisioneros argentinos, ya cuando estos se habían rendido, entre otros crímenes. Ya para el 14 de junio, con las Islas bajo control británico, el mando argentino en las Islas se rinden. El 28 de junio los británicos desalocan a los argentinos de las Islas Sandwich del Sur y se declara el fin de la guerra. El saldo final de 72 días de este conflicto fueron de 650 argentinos fallecidos, de los cuales 323 fueron el ataque al barco Belgrado, fuera de la zona de exclusión, más de 1.600 heridos, 47 aviones derribados y 6 buques hundidos. Los británicos aseguran que solo perdieron a 255 soldados, aunque muchos creen que ocultan las verdaderas cifras de muertos. También sufrieron 776 heridos, 34 aviones destruidos y 8 buques hundidos. Aparte, 3 civiles fallecieron en el conflicto, y después de la guerra hubo también cientos de suicidios de ambos bandos por lo traumático de esta experiencia. Las principales causas por las que Argentina perdió la guerra fue aparte del armamento inferior al de los británicos. Fue igual la poca experiencia de los soldados, ya que la mayoría eran jóvenes sin experiencia. Otro, el frío de la zona, ya que el conflicto se desarrolló cuando ya estaba cerca el invierno. Las consecuencias para Argentina fue el derrocamiento del presidente Leopoldo por su inactitud en el conflicto y que agravó más el descontento de la población ante un gobierno militar. Mientras que para los británicos, la victoria hizo que la ministra Margaret Thatcher aumentara su popularidad y fue conocida como la Dama de Hierro y fue reelegida en un segundo mandato. Se aumentó el presupuesto a la flota naval y lo más importante, las islas pasaron a ser parte del Reino Unido. En fin, esta fue la Guerra de las Malvinas resumidas. Si te ha gustado el video, apóñame con un like y suscríbete a mi canal. Hasta la próxima.